Porfis Oh, no lo puedo creer Es que como... Puedo... Explicarles que... Oh... Está bien, listo, gracias, adiós Gracias Este Porfis Sí Ayúdame, acalme, ay, ay, ay Hola muñeca, yo te enseñaré a patinar ¿Otra vez tú? No necesito de tu ayuda, así que déjame en paz ¡Ya suéltame! No, es una lástima Pero por lo menos Debes recompensarme por las...